Estamos en línea con el doctor Carlos Damín, que es uno de los expertos más grandes del país en toxicología. Creo que en la actualidad es director del Hospital Fernández. Es titular de una fundación de toxicología que centra su mirada en la prevención y tratamientos. Es profesor de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Carlos Márquez te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Bien. Che, qué impresionante. Vos sabés que mirábamos con los chicos en estos días tu derrotero desde los 25 años que te recibiste de médico hasta acá. Qué genial. Yo le contaba a los chicos que en realidad te encontré otro día de vuelta después de mucho tiempo, pero te había visto en la marcha de... en defensa de la universidad pública, la última marcha por Congreso. De costado estaba yo charlando con unos amigos de Económicas. Y que nos pareció oportuno desde el lugar en el que vos estás en la Universidad de Buenos Aires llamarte para hablar un poco de esto, ¿no? Gracias, gracias. Y ahí estaba firme la marcha. Sí, sí, yo le decía que sos un defensor de la universidad pública, además sos sanitarista. Te quiero hacer una... antes de ir a un par de... te vamos a hacer tres preguntas en total para no robarte el sábado. Pero ayer se produjo, hicimos una introducción nosotros, la muerte de uno de los sanitaristas de la Argentina, grandes como fue Ginés González García, más allá de cualquier consideración puntual. ¿Tenés una reflexión sobre Ginés vos como sanitarista también? Sí, sin duda. Sin duda fue... Ginés fue una escuela de salud pública y generó todo un grupo muy muy grande de pensadores de la salud y además de avanzada, es decir, fue un defensor de la salud pública, fue un defensor del derecho al aborto, fue un defensor de... nada, fue un grande, definitivamente, fue un grande, más allá de que puede haber tenido o no algún error, y no voy a ser yo quien lo juzgue, pero sin duda armó una universidad y fue un semillero de gente que realmente sigue produciendo buenas ideas y eso lo hizo Ginés. Perfecto, gracias. Qué bueno. Realmente qué bueno empezar así. ¿Cómo está la universidad, por lo menos desde la Facultad de Medicina? Entiendo que vos tenés mucha vinculación también con el Clínicas de alguna manera por la facultad, además de... ¿Estás dirigiendo en este momento el Hospital Fernández? Exactamente, soy el director desde hace 10 meses, soy el director del Hospital Fernández, tengo un cariño muy especial por el Hospital de Clínicas, pero digamos que nunca lo he transitado como profesional ni como alumno siquiera, porque además toda mi carrera como alumno lo hice en el Hospital Fernández también, así que tengo mi corazoncito claramente ahí. La universidad, en esta circunstancia, Carlos, la universidad está mal, los salarios universitarios, vos sabes que el promedio de salarios no docentes de 380 mil pesos, el promedio, es decir que la gente tiene un problema grave, tenemos algunos lugares, algunas universidades en algunas carreras que los docentes están siendo comedores comunitarios, es decir que la situación es desesperante como universidad. Entonces, bueno, esta ley de financiamiento universitario era una esperanza para que hubiera una recomposición salarial, ¿no? Más allá de lo público, de lo notorio, del veto presidencial, etc., ha habido momentos de la Argentina donde han venido gobiernos, han recortado lo que se llama inversión social o gasto social, incluso se han metido con la salud pública, de hecho el gobierno anterior al anterior, redujo el Ministerio de Salud, eliminó programas, vacunas, etc. ¿Por qué, qué pensás vos como egresado de la UBA, profesor de la UBA, que se da en este momento semejante ataque ideológico, es coyuntural, ¿cómo lo ves desde la formación que ya tenés, que es enorme? Bueno, mira, yo hice toda mi formación en el ámbito público, hice mi escuela, yo vengo de una ciudad pequeña, de Bragado, donde las escuelas eran públicas, tengo 59 años ahora, pero en aquel momento eran públicas, hice mi primaria, mi secundaria en una escuela pública, la escuela en aquel momento me preparó para venir a rendir un examen de ingreso, yo entré en gobierno militar, con lo que nos preparaban para hacer un examen de ingreso, pude hacer toda mi carrera en una universidad pública, trabajo en un hospital público, es decir, que yo creo en la universidad y en el hospital público y de calidad, además. Por supuesto, además creo en la gratuidad hacia la gente, no existe lo gratuito porque siempre alguien lo paga, y muchas veces incluso los que lo pagan o los que colaboran o contribuyen con esa educación de algunos ni siquiera tienen acceso. Entonces me parece que se pueden dar muchas discusiones. A mí me parece que, y en eso soy muy respetuoso de la elección popular, el gobierno me parece que no engañó a nadie, anunció lo que iba a hacer y la gente lo votó. Con lo que, bueno, después tenemos miradas distintas en cuanto a cómo debe ser la universidad. Definitivamente yo creo que la universidad debe ser de calidad, debe ser pública, debe ser gratuita, porque es lo que permite el ascenso social. Cuando uno mira las estadísticas de la universidad se da cuenta que un porcentaje muy alto, muy alto, que en algunas universidades llega al 60%, son primera generación universitarios. Es decir que la universidad sigue permitiendo el ascenso social, y eso lo garantiza la gratuidad. Después se podrán discutir algunas otras cosas, si es con ingresos, si es con ingresos, universidades que lo tienen, otros que no lo tienen. Yo creo que debe ser masiva, yo creo que se pueden poner controles sobre los alumnos. No está bueno que un alumno esté 10 años en primer año, porque eso genera mucho gasto de recursos para el contribuyente, pero podemos corregir algunas cosas. Pero el principio básico de universalidad, gratuidad para la persona que concurre y que sea de calidad, me parece que eso es irrenunciable. Clarísimo. Quería ahora pasarte un poco desde la dirección del hospital en el que estás. Es la penúltima, después viene la última. Tenemos muy medido el tiempo que te vamos a ocupar hoy sábado. No, pero clarísimo. ¿Qué está pasando con la demanda sobre el hospital público en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente? Vos dirigís uno, permanentemente tenés estadísticas arriba del escritorio, imagino. ¿Cómo estás viendo la situación? Mirá, lo que está pasando es que está aumentando mucho la demanda claramente y vos sabes que lo que en muchos casos nos llama la atención es que la demanda aumenta de gente con cobertura social e incluso con prepagas. Y esto responde a que muchas prepagas de primerísimo nivel tienen turnos más prolongados que los que tiene el hospital. Entonces, esto a los hospitales no nos molesta ni mucho menos porque nosotros recuperamos y les cobramos a las obras sociales y a las prepagas. Cuando un paciente va y se atiende, el hospital le cobra a la prepaga y lo cobra rápidamente, se recupera bien eso. Pero nos está ocurriendo que viene mucha gente, es decir, ha aumentado mucho de gente que te das cuenta que se quedó sin prepaga porque no puede pagarla más. Pero vienen otros que todavía la tienen porque el servicio y todavía hospitales... Bueno, no me cabe duda de la salud pública en nuestro país sigue siendo muy buena. La del Fernández, donde tengo mi corazón absoluto, no me cabe duda que es la mejor. Es decir, la atención, la asistencia, la profesionalidad y el nivel profesional. Y de todos los integrantes, de los enfermeros, de los no profesionales del hospital que da, que brinda el hospital Fernández, sin duda para mí me enorgullece. Carlos, ¿cómo le va? Raúl Varela lo saluda. ¿Qué tal? Carlos, justamente usted estaba hablando recién de la atención en el hospital Fernández y en las últimas semanas, distintas asociaciones, organismos que agrupan a profesionales de la salud, vienen manifestando no solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, que se están produciendo renuncias de profesionales de la salud en hospitales públicos, etc. ¿El hospital Fernández está sufriendo también esta situación o por ahora no tiene ese problema? No, sí, sí, lo tenemos claramente. Y lo tenemos... Mire, estamos perdiendo... porque en privado la gente gana el doble, lisa y llanamente. Una guardia en el hospital, en cualquier sanatorio... ¿Y qué pasa? Cuando usted tiene gente de calidad y los profesionales del Fernández la tienen, son gente buscada, además. Entonces, tiene experiencia y tiene buen nivel profesional, los buscan, y en cualquier lugar sanatorio importante de los alrededores del hospital, cobran el doble. En cualquier... En las guardias, en las especialidades. Entonces, sí, se nos van los cardiólogos, se nos van los infectólogos, se nos van los terapistas, se nos van los anestesiólogos, se nos van los médicos de guardia. Sí, perdemos gente. Pero bueno, tenemos en el hospital nuestro, tenemos esta virtud que mucha gente quiere estar en Fernández. Entonces, resigna, por ponerse la camiseta, resigna unos pesos en no irse a otro lado. La última, Carlos. Vos sos una de las voces en la Argentina, y fronteras afuera también, en términos de toxicología. ¿Cómo está el mapa en ese tema en Argentina en este momento? Sería en pocas palabras. Y te quiero preguntar algo absolutamente de ignorante, ¿no? Bueno, la adicción a las pantallas, lo que se llama pantallismo, ¿está siendo ya estudiado por la medicina? Sí. Bueno, dejame que te contesto en tres partes. Primero, cuando te referías a la toxicología, me parece que te estás refiriendo ahora puntualmente al consumo de sustancias, que dentro de la toxicología es un punto. Los toxicólogos nos ocupamos de la toxicología ambiental, de la toxicología laboral, de lo que son mordeduras por víboras o picaduras de araña. Pero bueno, digamos que tenemos toda una subespecialidad que es el consumo de sustancias, y creo que te referías a eso. Con respecto a eso estamos mal, Carlos. Somos el tercer consumidor de alcohol de América, el segundo de marihuana, el tercero de cocaína, el primero de psicofármacos, la automedicación y la autoprescripción. En nuestro país está totalmente descontrolada. Tenemos problemas graves de consumo los argentinos. No es un problema de los chicos, es un problema de los adultos. Y con respecto a las otras, a las conductas adictivas, vos sabés que los toxicólogos tenemos una formación clínica, nos ocupamos de las adicciones que tienen sustancia. Cuando nos referimos a las adicciones al trabajo, al sexo, al teléfono, lo manejan más las áreas de salud mental, los psiquiatras y los psicólogos. Pero sí, claramente, tenemos muchos ya especialistas, muchos psiquiatras que se están ocupando de la problemática de las pantallas, de los teléfonos, de las adicciones, el juego a través del teléfono. El tiempo que la gente le dedica a las redes sociales es increíble, que definitivamente se lo saca de alguna manera a la sociedad, de una manera productiva a la sociedad. La gente está muy pendiente de las redes cuando hace algunos años lo volcaba de forma más productiva y común de la sociedad. Y eso yo creo que está modificando y no me parece que sea para bien a la sociedad. Gracias, Carlos. Te vamos a mandar hoy o mañana el audio de esta nota para que lo tengas. Lo vamos a publicar en un montón de sitios que tenemos en torno a la radio y al programa. Y francamente ha sido un gusto charlar contigo y aprender un poco más de algunas cosas. Gracias. El gusto ha sido mío, así que que tengan un lindo fin de semana. Igualmente.